Miren amigos qué delicia, hoy vamos a hacer esta receta, barras de granola y coco, deliciosas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy día vamos a hacer unas deliciosas barras de granola y coco, deliciosas, aquí están los ingredientes, ok, lo vamos a hacer ahora. Pues bien amigos, para empezar aquí tengo yo un cuarto de taza de aceite, este es aceite vegetal, pero ustedes pueden usar el aceite de su preferencia. Aquí también tengo estos dos tazas de quaker, este es el granito grande, también tengo esto una y media onzas de coco, más o menos una taza llena del coco rallado, este es sin azúcar por si acaso. También tengo media cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de, también tenemos un cuarto de cucharadita de nuez moscada, tenemos un cuarto de cucharadita de sal, la sal es opcional, si ustedes no le quieren echar no tienen que echarle. También tenemos media taza de miel de abeja, y tenemos esto una cucharadita de esencia de vainilla. Y aquí yo tengo también una taza de almendras y nueces picadas y las he tostado previamente, ok, no quemadas, tostadas por escasos minutos, ok. Entonces también vamos a necesitar un molde con papel de manteca, le he puesto un poquito de aceite para que se pueda quedar aquí. Aquí vamos a tostar el quaker y también otro molde, este es 9 por 13 pulgadas y le he echado un poquito de aceite también para aquí encima del papel para que se pueda hacer fácil para sacarlo después, ok. Entonces lo primero que voy a hacer, por supuesto, necesito un envase, un bol grande, y aquí yo voy a poner el quaker con el aceite. Tengo mi horno precalentado a 325, entonces lo único que voy a hacer, pueden usar sus manos también, pero yo voy a usar esto mejor, ok. Entonces voy a tratar de que el quaker esté bien esto, mojadito con este aceite, y esto va a ir al horno, 325 Fahrenheit por 20 minutos. A los 20 minutos, yo voy a, con una cuchara, moverlo un poquito para que esté segura que todo el quaker pues está tostadito al mismo nivel, ¿no? Que no hay una parte más tostada que la otra, ¿ok? A los 10 minutos voy a hacer esto. Entonces ya esto ya está bien mojadito con el aceite, no me queda más que ponerlo en el molde. Y mantengan este, 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 este bol porque lo vamos a necesitar otra vez, no tienen que lavarlo porque lo vamos a poner de regreso en, 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 el quaker. Entonces lo que voy a hacer es que voy a esparcir todo esto así, para nivelarlo. Como le digo, a los, a los, esto va a estar 20 minutos en el horno, 325 y a los 10 minutos lo voy a, con una cuchara, con un, lo que tengan a la mano lo voy a mover un poquito, ¿ok? Ok. Ok, mi amigo, mi amigo, así es que debe quedar este, este, cuaker bien tostadito y es, y huele como a, a tostadito y este colorcito así marrón, así es que debe quedarle. Pues, ya lo saqué, ya lo, lo voy a poner aquí en este bol otra vez, en este bol de plástico, de cristal. Entonces aquí mismo le voy a agregar la canela, la nuez moscada, la pizca de sal y eso es todo. Lo voy a mezclar bien y también le voy a agregar el coco y las nueces y las almendras. Simplemente lo voy a mezclar todo bien. ¡Mmm! Huele riquísimo. Pues ahora lo que yo voy a hacer es que voy a ir a la estufa y voy a poner esto a fuego mediano, la miel de abeja y la esencia de vanilla a cocinar, ¿ok? Ok, aquí tengo en esta ollita voy a mezclar esto, voy a poner la miel de abeja y un secretito para que la miel de abeja salga fácil, así como ahora. Yo antes de ponerle la miel de abeja aquí en este, en este vasito, en este molde, le eché un poquito de aceite. ¿Sí? Y es más fácil para mí retirarlo. Entonces, ok, aquí tenemos esto y la esencia de vanilla, voy a prenderlo ahora en el fuego, fuego mediano. Y cuando rompa el hervor, lo voy a bajar al caliente y lo voy a poner a fuego bajo y lo voy a dejar cocinar por unos 5 minutos, ¿ok? Ok, amigos, esto está hirviendo por unos 5 minutos, a fuego bajo como les dije, ahora lo voy a poner sobre la, el quaker y el coco y todo esto, esta preparación que hice. A ver, mmm, qué rico. Entonces, lo único que me queda hacer, pues es tratar de mover todo, mezclar todo bien, porque esto va a ir al horno otra vez. Yo le bajé la temperatura a mi horno, por si acaso, a 300 grados Fahrenheit y lo voy a dejar ahí cocinándose por unos 25 minutos o hasta que ustedes vean que ya formó esto colorcito y está bonito y todo eso, ¿ok? No más de eso, no lo dejen quemar porque entonces se va a poner muy duro. Y como les digo, esto es delicioso, amigos, para, para el trabajo, cuando uno no tiene tiempo de, está trabajando todo el día, no tiene tiempo de ir a comer algo, pues estas granolas son deliciosas y las pueden poner esto en un, en un envase cerrado con tapa y puede estar así hasta una semana, pero aquí no dura ni una semana, amigos, porque aquí se va rápido esto. A nosotros nos encanta. Entonces, ya como veo que ya todo está bien mojadito, lo único que voy a hacer es ponerlo aquí en este molde con papel, lo he engrasado también aquí encima, pues no me queda más que poner todo, ¡ay! Me va de, por el, no, no, no el, no la, esto, solamente la, la granola, ¿ok? Entonces voy a tratar de, topeza, de ponerlo todo a nivel para llevarlo, como les dije, al horno otra vez, ¿ok? Vamos a tratar de trabajar un poquito en esto, pónganse de su tiempo. Si quieren mojarse las manos un poquito, para aplastar esto, lo voy a hacerlo yo. Un poquito caliente, pero así para que esté a nivel. Si no quieren usar sus manos, pueden usar el papel manteca y lo aplastan así, yo creo que es mejor así. Ok, amigos, eso es todo, vamos a llevarlo al horno otra vez, ¿ok? 25 minutos. Ok, amigos, lo acabo de sacar del horno, así como debe quedar, voy a dejarlo enfriar porque está muy caliente y ya una vez frío, pues ya se puede cortar en cuadraditos o en lo que ustedes deseen, ¿ok? Voy a esperar. Ok, amigos, como pueden ver, lo acabo de desmoldar, ha sido bien fácil desmoldarlo, porque acuérdense que yo puse un poquito de aceite. Entonces vamos a ver cómo puedo, un cuchillo bien filudo, yo he tratado de sacarle filo a este, vamos a ver. Lo único que tienen que hacer es cortarlo. Bueno, eso es de preferencia de ustedes, de qué tamaño lo quieren. Yo pues voy a cortar un... quizás lo voy a hacer así. Aunque todavía está muy grande, mejor lo corto por aquí. Eso es a gusto de ustedes en realidad, ¿ok? Mañana me llevo a mi trabajo. Esto es delicioso, como les dije, entonces lo pueden cortar así en pedacitos, así. Si lo quieren hacer más delgado, también lo pueden hacer más delgado. Riquísimo. Si lo quieren hacer más flaquito, lo pueden hacer más flaquito. Chiquito, así. En realidad es como ustedes quieran. Amigos, esto es delicioso. No puedo parar de comer. Espero que lo puedan hacer. Y si les ha gustado, pues dedito arriba, suscríbanse a mi canal. No dejen de ver los videos que siempre pongo. Y nos vemos la próxima, que pasen un día precioso. Y hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.